Hola amigos, espero se encuentren bien. Como sabrán el próximo lunes se estrenará Al Fondo Hay Sitio y quisiera compartir las expectativas que se tiene para esta temporada. En primer lugar tenemos que hablar sobre la llegada de Andrés Vise más conocido como Ricolás, quien visitó el set de grabación de Al Fondo Hay Sitio la semana pasada. Voy a venir un ratito a visitar el barrio. Su presencia en esta temporada realmente sería Ubum, ya que es uno de los personajes más queridos. Pero todo dependerá de la agenda del actor. Por otro lado tenemos el caso de Grace, quien su posibilidad de que regrese es muy bajo, ya que la actriz parece haber cerrado el capítulo de Al Fondo Hay Sitio en su vida. Una lástima la verdad. Ahora con la temporada 2024. Esperemos puedan darnos arcos interesantes, ya que la serie tiene muy buenos actores, por ejemplo, un arco de que pasó con Francesca al ser secuestrada. Sería bueno ver una persecución y más interacción entre Francesca y Claudia, pero sobre todo que, no sea una solución fácil, hasta podría morir alguno de las dos. Otro arco que se puede abordar y que puede ser súper interesante y profundo es el de Jimmy González, quien como sabemos sufrirá bastante por la pérdida de Alesia, quien realmente parece estar muerta, aquí podríamos ver el duelo que llevará en la temporada y como, sus acciones puedan cambiar, como el tener venganza contra el que le hizo esto a su amada, o que hará con dolores, cual será el camino de Jimmy ahora ante la vida. Pero si crees que Alesia no murió, ven a ver este vídeo donde analizamos el avance de la supuesta muerte, y que todo es un sueño. No olvides suscribirte y gracias por ver el vídeo.